aquí estamos con esto el primo me dio una cámara diga porque yo lo reciclo para vaina de vigilancia pero qué pasa que esa cámara era de vehículo y ahora esas rayitas salen ahí aquí está la entrada ahí y aquí y aquí en este caso se tiene una contraseña quitársela hay que buscarlo en youtube como le quita la contraseña una cámara de vehículo no tiene tanta calidad no tiene que ver cosas si no tuviera esas rayitas fuéramos mejor